La Gastadera Podcast, educación financiera para decirle adiós a esas perras ganas de gastar a lo desgraciado Y decirle hola a la planeación, el ahorro, la inversión y las metas de largo plazo ¡Comenzamos! Amigos y amigas, bienvenidos a este su Terapia Financiera de Confianza, La Gastadera Podcast Siéntense, relájense, ya llegamos, ya estamos aquí, un miércoles más Hoy les vamos a hablar sobre aguinaldos Ya, mira, finalmente llegó esa época del año tan deseada, tan acariciada por tantas personas Y está bueno porque les vamos a compartir algunas ideas de qué pudieran hacer con su aguinaldo para aprovecharlo más Si es que de repente se quedan con esta sensación rara, ¿no? De híjole, me duró un suspiro Ni lo vi, ni lo sentí Yo soy Nathalie Lagarda de Mi Plana Futuro y estoy con Daniel Urias de Cultura Financiera Ah, hola, hola, ¿cómo les va? Aquí muy feliz, muy contento Ya, yo me presenté bien metiche, arranqué todavía ni me presentaban Una disculpa a nuestro querido auditorio Pero, bueno, pues es que sí, este es un tema que sí, sí, sí nos emociona Va a estar muy bueno, va a estar muy útil Antes, por favor, como siempre les pedimos, ayúdenos Si nos están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse al canal, activen la campanita para que cada semana que hay episodio nuevo les llegue la notificación Si nos están viendo, escuchando a través de Spotify, de Apple Podcasts También califiquen, ahí déjenos sus cinco bellas estrellitas para que este podcast cada vez vaya posicionándose más, mejor Que vaya llegando, no más mejor, sino más y mejor Que vaya llegando a más personas Siempre un comentario de su parte Es bien recibido Una crítica siempre y cuando sea constructiva Sin groserías ni agresividades Las recibiremos muy felices Si no, igual la vamos a borrar Entonces no se van a enterar Si quieren desahogarse y refrescárnosla Por alguna frustración personal que ustedes traen Adelante, lo vamos a borrar de todas maneras Pero mejor no Pero no sean pelados, pues, ¿no? Qué mal les hemos hecho nosotros Así que, todo lo que quieran ustedes por aquí comentarnos Nos va a dar muchísimo gusto Mil, mil gracias además Porque ya estamos prácticamente En el cierre de la segunda temporada De este proyecto que inició Pues ya hace algunos mesecitos Y estamos muy, muy felices De que ya vamos a cerrar el año con ustedes Segunda temporada de La Gastadera Podcast Y que cada vez somos más personas Las que formamos parte de esta comunidad Dentro de la comunidad de cultura financiera De la comunidad de Mi Plana Futuro Y felices, felices de que nos permitan Seguir llegando hasta sus hogares Como en la televisión Hasta su sala Hasta su sala O hasta su carro O hasta donde quiera que nos escuchen Donde anden Un honor, de verdad, poderlos acompañar Este ratito que platicamos sobre estos temas De finanzas personales De psicología De decisiones Y de crecer En nuestra situación financiera Así que, feliz, feliz De un episodio más Compartirlo también contigo, Natalia Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y hoy Ya tenemos algunos episodios Mencionando Que el aguinaldo Que el aguinaldo Es que se acerca ya Se huele el aguinaldo Las fiestas decembrinas El jingle bell Por ahí ya viene a la vuelta de la esquina Y sí hay que decirlo Porque ya estamos en esa edad De decirlo Que rápido se fue el año Ni me di cuenta Y ya estamos en Noviembre, diciembre Y es muy importante prepararnos Porque puede ser Que ustedes reciban Ingresos adicionales En estos momentos Como aguinaldos O como ventas A lo mejor En sus negocios Comercios Emprendimientos Las ventas suben Durante esta temporada Entonces tienen ingresos adicionales O también puede ser Que, como yo Durante mucho tiempo No he tenido aguinaldo Esa es otra ¿No? Si ustedes no han recibido O no reciben aguinaldo También quédense También quédense Porque tengo un mensaje Especialmente para ustedes Pero hablemos primero De las personas Que sí reciben aguinaldo, Daniel Sí, aguinaldo O como bien lo decías ahorita Que ya saben Que su ciclo Como independientes Estos últimos meses Les llega más lana También ¿No? O sea Y quienes tienen Más o menos Unos ingresos ahí Similares A lo largo de todo el año Y como decías ahorita Que no tienen Aguinaldo Ahorita nos cuentas Nos platicas Que tienes Para este Selecto grupo De personas Pero sí es importante Que vayamos Pensando Que estos ingresos Que recibimos Desafortunadamente A veces Los vemos Y como los asociamos Más bien Los asociamos Con el fin de año Y con la navidad Y el año nuevo Y las posadas Y los intercambios Etcétera, etcétera Es muy sencillo Que asumamos Que ese dinero Para eso me sirve Claro Y ya, ¿no? Y ya está Y hasta donde tope Y a veces Incluso se nos termina Antes de que Se terminen las fiestas Y al rato Por eso tenemos Que recurrir A las deudas Es bien paradójico Como para muchas personas Diciembre Y finales de noviembre Son semanas Pues de mucha lana Entre comillas Pues o más dinero De lo normal Y enero Es un mes Con menos dinero De lo normal Y a veces No nada más es enero Es febrero O marzo Y tristemente Esta cuesta Cada vez se va haciendo Más prolongada Para algunas personas Entonces Hay que partir del hecho De tener muy claro Que estos recursos adicionales Que recibimos En esta época del año Pues no necesariamente Son O no hay una invitación Así expresa Y exclusiva Para gastármelos En la pachanga Se vale disfrutarlos Es parte de la recompensa Por el esfuerzo Que hemos realizado A lo largo del año En nuestras actividades Laborales Profesionales Pero También hay que empezar A verlo Como una oportunidad De crecimiento Y de cumplir Estos proyectos Que todo el tiempo Traemos en mente Que ya voy a empezar A ahorrar Que ya voy a meterle A mi retiro Que ya voy a comprar Mi seguro de gastos médicos Etcétera Y que siempre Lo estamos postergando Porque no tenemos La lana Para arrancar Ese proyecto Veámoslo Démosle la vuelta Y veamos como esto Pudiera ayudarnos Para eso Oye Daniel Ahorita que estás Hablando sobre Sobre esto Es bien interesante Que el cerebro Guarda las cosas Como en Como en cajitas O como en bolsitas Como en grupos Eso se llaman Grupos semánticos Entonces si a ti Te dicen Tomate ¿Tú qué dices? Cebolla Puede ser Está relacionado O puede ser rojo Porque estamos como Hablando de cosas Que están alrededor ¿Por qué no dije No sé? Zapato Ajá Pues porque está lejos Está lejos Ahora Si yo te digo zapato ¿Qué anda por ahí cerca? Calcetín O chancla O pie Sí O sea como que hay cosas Conceptos Cosas del mundo Que están más cerca Y otras que están más alejadas Entonces Si nos ponemos a pensar En nuestro cerebro Evidentemente Están en la misma bolsita Junto con pegado Aguinaldo Posada Regalo Navidad Fiesta Y ustedes pónganle ahí Que más que otras palabras Se les vienen a la mente Que están cerquita De la palabra Aguinaldo Porque están O sea Están juntos En el tiempo Pero La idea Aquí retadora De este episodio Es que No necesariamente Son las únicas cosas Que están ahí ¿No? Hay otros proyectos U otras cosas Que podemos acercar A la palabra Aguinaldo O al concepto De la Aguinaldo O a la Aguinaldo En sí pues Sí que aquí sería Abrir digamos Como que nuestra Visión De manera Periférica ¿No? Es decir Ampliar esto Porque otra vez En finanzas personales Un consejo Que siempre les vamos a dar Es que no nos enfoquemos En el instante En el que nos encontramos En este momento O en esta pequeña Fracción del tiempo Que en este caso Puede ser el mes de diciembre Hay que ver Que va a suceder Ok Esto es diciembre Y esto es Lo que correspondería De actividades A este mes Pero luego La vida sigue Y viene enero ¿Qué ocurre en esos meses? ¿Cómo me he sentido? ¿Me siento angustiado? ¿Me siento tranquilo? ¿Llego con exceso de deudas? ¿Cómo voy a comenzar A cambiar la situación? Y esto en cuestión De temporalidad También recordemos Que llega el momento En el que Hay a quienes les toca Pagar predial Hay a quienes les toca Pagar impuestos Vehiculares Colegiaturas Renovaciones de seguros Etcétera Es decir Hay que ver De qué manera Podemos nosotros Anticiparnos A esos momentos Que eventualmente Pueden llegar A ser estresantes Cuando no los vimos Con anticipación O no los planificamos Pero que en la medida Que tengamos Este mayor control Y planificación Se van a volver Ya eventos Conocidos Controlados Y para los cuales Vamos a podernos Preparar financieramente Con anticipación Esa ventanita De chance De tener recursos Para hacer esto Puede ser el aguinaldo Si comenzamos A darle otra connotación A ese dinero En la fecha En la que cae Ok Pues sí Reservaré una parte Para la fiesta Y todo lo que asociamos En estos momentos Pero esta otra Se va Al futuro Sí Puede ser La primera piedra De un proyecto Más grande O sea puede ser Un boost Un Gringaderas aquí no Este Un empujón Puede ser un empujón Para una gran cantidad De proyectos Que ustedes tengan Y que puedan ser Más sustentables O sea que puedan ser Realmente más Provechosos En el largo plazo Que a lo mejor Algo bien efímero ¿No? Como puede ser diciembre Ni me quedé pensando De gringaderas aquí no Digo así Ningún hello Y ningún after ¿No? Aquí tú hablas en español Tú no te llamas moon Te llamas luna Entonces bueno Saquemos algunos puntos Que hay que considerar Para aprovechar el aguinaldo Así es Primero Y esto ya lo mencionábamos De hecho en el episodio pasado Y lo seguiremos diciendo Las veces que sea necesario Es importante Que tengamos en cuenta Que el dinero No se gasta Hasta que no está En nuestras manos Ojo Una cosa es planificar Que podemos hacer Una vez que lo tengamos Y otra Muy diferente Es gastarnos El dinero Efectivamente Antes de que llegue Y muchas veces Nos endeudamos Pensando que Lo que adquirimos A crédito Lo vamos a pagar Con el aguinaldo Y entonces Llega ese dinero Y ya lo debemos todo Ni lo vemos A penitas Y lo olimos Y ya se fue Entonces no hay que Comprometer Esos recursos Se vale planificar Que vamos a hacer Con el dinero Cuando llegue Pero no lo gasten Antes de tenerlo Ese sería el primer punto Y también Por favor Recuerden Que pues Al final Yo puedo Tener muy Muy claro Cuál es la cantidad Que voy a recibir Pero mi jefe Mi jefa La empresa Para la que trabajo De repente Y si pasa Y tristemente A veces hay mucha Informalidad En los empleos Y mucho Gandallismo Hay que decirlo Pues dicen Oye por ley Me tendrías que pagar En los primeros Diecinueve días Del mes de diciembre No más Ah no pues Sabes que no No llegó Y no llegó Y no llegó Hasta el 24 En la noche Te pagó Exacto Sí Entonces está cañón Porque Pues si yo ya Me lo gasté Y no llega Pues me voy A angustiar muchísimo Entonces por favor Tratemos de No gastarnos El dinero Del aguinaldo Antes de que esté En nuestras manos Muy bien Ahí les va otra cosa Para pensar Tratar De que En estos tiempos Donde tenemos Ingresos extras No cambiemos De forma rotunda Nuestro estilo de vida Nosotros tenemos Un estilo de vida Ya sabemos Cuántas veces Comemos fuera Ya sabemos En qué tipo De restaurantes Comemos O cuántas veces Salimos A dónde salimos Cuánto gastamos O sea Ya tenemos Como un promedio De lo que es familiar Para nosotros Si de pronto Me siento Bien invencible Porque ya Ya me depositaron Aguinaldo Y entonces voy A restaurantes Más caros Y salgo más Y gasto más Y no sé Y me voy en Uber Y Ajá Y me pongo ahí A repartir dinero Entre mis familiares Y a regalar O yo invito Yo quiero invitar Todos Entonces ahí Como que Estamos cambiando Algo Nuestro estilo de vida Y no es sostenible Pues no se Nos va a ir Súper rápido Este ingreso extra Porque Pues estamos Gastando también Más Entonces Sí Sí es importante Darnos gustos Sí es importante Apapacharnos Y consentirnos Pero Igual Veamos Hasta dónde Está nuestro límite Y esto también pasa Si se fijan Por favor Hay que ser Bien Bien autocríticos Y hay que ser Muy conscientes De cómo reaccionamos Cuando tenemos dinero Observarnos Observarnos Cuando llega la quincena Muchas personas Se emocionan Porque ya cayó La quinceañera Ya chilló la rata Ya agarró agua El tinaco En fin Llámenle como quieran Llamarle Ya chilló la rata Ya chilló la rata Llámenle como quieran Llamarle al día de pago Pero se emocionan Porque ya traen Dinero en la cuenta Y cambian De manera Muy breve Su estilo de vida Dos Tres días Decíamos Si suelo comer En la fondita Que está abajo De mi oficina A lo mejor Me voy a otro restaurante Que es más caro O a lo mejor Ya no me pido El menú del día Que es la comida corrida A ver Tráigame el menú Ya no me subo al camión Ya no me subo al camión Agarro transporte Privado De aplicación Entonces Si sucede Y sucede Más frecuente De lo que quisiéramos O pudiéramos a veces Reconocer Cuando no nos observamos Ahora imagínense Si eso ocurre Con la quincena ¿Qué pasará Cuando llega el aguinaldo O llega un bono O llegan utilidades O llegan recursos extras A lo largo del año Dependiendo cada quien Las prestaciones que tengan Pues obviamente Es muy Muy Gratificante Me siento Distinguido Esto es un efecto También de nuestra mente Que dice Guau Te lo super ganaste Y ahora eres Te lo mereces Más poderoso Tienes más oportunidades De enloquecerte A la hora de gastar Y lo hacemos Y caemos en esto Entonces Sí hay que observarnos Sí Es que el punto Es que no es sostenible O sea Es como Llevar una vida De ricos Dos días Y luego Tener una vida De mucha preocupación Porque a lo mejor Ya me gasté todo Lo que tenía Para todo el mes Y entonces Viene peor Es como la cuesta de enero Es como si fuera un Lo comparo mucho Con un gran atracón Como o sea Me comí todo El pastel de chocolate O sea Fue un gran atracón Y luego ¿Qué viene? O sea Como vienen Sensaciones difíciles De procesar Porque me salí De lo que normalmente Hago Soy Gasto Sí Viene malestar Viene culpa Vienen dificultades Y por eso Es bien bien importante Que tengamos estos procesos También de Analizarnos Y que veamos Cómo nos sentimos En este ciclo Incluso veámoslo A lo mejor En la quincena Que es lo que tenemos De manera más frecuente Y ocurre Y ocurren En lapsos Muy bien definidos Cómo nos sentimos En el ciclo De la quincena Cómo me siento El día que pagan Cómo me comporto Cómo gasto En qué gasto Cómo me siento A la mitad De esos días Es decir A finales De la primera semana Y luego Cómo me siento Al término De la quincena Me siento Angustiado Angustiada Me siento En paz Estoy a las seis De la mañana El día de pago Formándome En el cajero Porque ya no traía Ni un quinto Termino pidiendo Dinero prestado Cómo es ese ciclo Desde el día Que me pagan Hasta el último día Previo Al siguiente día De pago Creo que es un buen Un buen ejercicio Sí Y es posible En este ejercicio Si tú te das cuenta De que hay como Un gran subidón Y un gran bajadón Sí es posible Que sea algo más estable O sea Que a lo mejor No tengas ese Mega subidón De Ya me depositaron El aguinaldo Todo completo Y vámonos A vivir la vida loca A lo mejor Podemos mesurar Un poco más Ese pico Para que también Se pueda nivelar Un poco más El pico De la Gran depresión Sí Aquí también Una recomendación Es luego invertir Los factores Es decir Empiezo Me tomo las cosas Digo esto Hablando específicamente De la quincena Empiezo con calma Hago de cuenta Casi casi que no No han depositado Obviamente para llegar A ese momento Ya tuve que haberme Entrenado y preparado Y haber llegado Con un saldo a favor A la siguiente quincena Para que pueda yo Tener paz y tranquilidad Pero Pues ya Si a los últimos días De la quincena Dices bueno Ya ahorré Ya pagué servicios Ya pagué Todo lo que se tenía que pagar Que esta es la vida De adultos Andar recibiendo Tu quincena Y distribuyéndola En pagos A lo largo de Ese periodo Bueno ya terminé De hacer todo Lo realmente básico Indispensable Para la vida Ok ahora si Cuanto me queda Para la pachanga Cuanto me queda Para irme a echar un café Irme al cine Etcétera Etcétera Otra cosa que pasa También con el aguinaldo Por lo cual se vuelve Difícil este tema De De mantenernos No como que Muy estables En cuanto a la manera De gastar Zen Muy ajá Muy muy Poker face Dices que gringa Muy muy cara Muy muy cara Que sería O sea muy cara De Cara de póker ¿No? Cara de póker Bueno póker No sé en que idioma Este pero pues sí Apariencia de póker Rostro de carta Rostro de juego de cartas Rostro de juego de cartas Pero bueno El punto es que El Otra de las situaciones Que nos pueden Llevar A ser parte De esta euforia De gastos Es que vienen Un montón De eventos sociales Y hay también Una invitación Es a que analicemos Muy bien Y elijamos Nuestras batallas Ya lo hemos platicado Decía mi abuelita Pues no te van a poner Falta si no vas a la fiesta No van a pasar lista Ese día No es necesario Que nos apuntemos Para ir a todas Las posadas A todos los intercambios A todos los eventos sociales Porque hay un montón Y a veces también Pregúntense esto Insistimos Hoy vamos a hablar Mucho del autoconocimiento Voy porque quiero Voy porque siento compromiso Voy porque Simple y sencillamente Pues me invitaron Y ni siquiera lo procesé Si me interesa Si puedo Si le importo A esa persona O me importa A mí esa persona Que me Hay que ser bien Neta O sea Luego son procesos Hasta también De elección Pues de nuestras relaciones Familiares Sociales Intrapersonales Que Créanme Al final Todo eso Si tiene que ver Con la lana Pues porque Si yo me quiero ir A todas las fiestas Y no pongo ningún filtro Y me vale gorro Si esa persona Me cae bien Me cae mal O quiero quedar bien O quiero No sé Y voy Pues al final Todo va a ser un gasto Y a veces termino Echándome esa lana De la guinaldo En eventos Que a lo mejor Ni disfruté Ni me interesaba ir Me la pasé bien mal Yo compré Un regalo de intercambio Bien chido Y me dio Unos calcetines Trozados No sé Una taza Yo ya Ya me ando enchilando Ya por favor Continúa Tranquilízate Toma agüita Respira Bueno Ya con este antecedente Entonces podemos decir Que tal vez Existe la posibilidad De que este ingreso extra De fin de año Pueda ser utilizado Para otros proyectos ¿Cómo cuáles? A ver Vamos a dar ideas Claro que ustedes También serán Los que decidan Y tengan ahí a la mano La información De su vida Cómo andamos Que nos hace falta Pero ¿Qué tal Algunas cosas Que podrían fortalecer Nuestras finanzas personales Nuestra estabilidad Para cumplir algunas metas ¿Cómo andamos Con el tema Del fondo de ahorro Para emergencias? ¿Qué tal Si una parte Del aguinaldo Puede ser destinada A Pues Completar El fondo de ahorro Para emergencias Hacerlo crecer? Sí que este Recuerden que es un Un ahorro Que debería de ser Equivalente A mínimo Tres meses De mis gastos Esenciales Básicos Indispensables Para la vida Y hasta seis A lo mejor Dices ¿Sabes qué? No voy a meter Todo el aguinaldo A esta meta Pero Voy a completar Los primeros Cinco días Así Ustedes sabrán ¿No? De un mes O si vamos a pensar Que son diez mil pesos De sus gastos Seguramente En muchos casos Puede ser más O puede ser menos Cada quien Haga su presupuesto Identifíquelos ¿A cuánto ascienden Sus gastos Básicos Indispensables Para la vida De un mes? Bueno Y eso Dividanlo ¿No? Por día ¿Cuánto sería? Pues dice ¿Sabes qué? Con el aguinaldo Voy a completar Los primeros cinco días O los primeros diez O los primeros quince días De mi fondo Para emergencias Y todavía me queda Y todavía me queda un cacho Para la pachanga Y para el regalito Y para la cena O sea Obviamente también Y esto dependerá De las prioridades De cada uno De ustedes ¿A dónde lo van a mandar? Tampoco Ya sé que no es dinero infinito Y no me llegan Siete millones de pesos De aguinaldo Como para que yo diga Ay Le voy a meter Al fondo de ahorro Y al ahorro Para el retiro Y a la fiesta Y al viaje Y al Prioridades Prioridades Yo siempre Siempre les digo Que para mí La primera gran meta De ahorro Que todo mundo Deberíamos de cumplir Es el fondo de ahorro Para emergencias Porque es la base Sobre la cual Vamos a crecer Todos nuestros otros proyectos Y los seguros también Entonces Por ahí pudieran empezar Es una alternativa Vamos a ver otras opciones Porque a veces también Natalie No sé si te pasa Pues no es como Que uno se quiera gastar Nomás el dinero Porque sí Pero a veces no sabemos Cuáles alternativas tenemos No se ha hablado Al respecto Y entonces A lo mejor Algunas de las ideas Que compartimos En este episodio Pueden resultar Muy lógicas Ya cuando las ves Desde fuera Eso es Ay no lo había pensado Pero sí Y tampoco Se trata del balance Todo se trata del balance Sí queremos que nos inviten A la posada De StreamPod Eduardo O sea No se trata de no ir De no ir a las posadas O sea si van a hacer intercambio No nos incluyan Pero No vamos a participar En el intercambio Pero sí queremos Estar en la fiesta Pero bueno Balance Una parte puede ir A su fondo de ahorro Para emergencias ¿Qué tal Si ustedes tienen Una deuda por ahí A lo mejor Puede funcionar Para darle mate A esa deuda? Sí Para liquidarla Para bajarla Considerablemente Otra vez Cuando no traemos En nuestra mente O en nuestros planes Como sacarle provecho A ese dinero Más allá Más allá del gasto Inmediato Que se presenta En diciembre Se nos pueden ir De la vista Estos momentos De oportunidad Entonces las deudas Si hay chance De eliminarlas O hay chance De reducirlas De forma importante Aprovechemos Este dinero De la guinaldo Y muchas veces Me preguntan Oye Ya me llevo La guinaldo ¿Qué hago? Y tengo deudas Pero también Quiero empezar A ahorrar ¿Qué hago? ¿Ahorro O pago deudas? Esta es una pregunta Excelente Que espero Que esta respuesta Les ayude Yo le daría prioridad Al pago de deudas Porque Me está generando Intereses Y esos intereses Al final Pues cuestan Y llegan a costar Bastante Dependiendo del tipo De deuda Que ustedes tengan Yo le daría prioridad A las deudas Es decir La mayor parte Si la destinaría A bajarle A las deudas O liquidarlas Si es posible Pero no descartaría Empezar Aunque sea Con un poquito De ahorro Y a partir de ahí Ser constantes ¿Por qué? Porque en el proceso En el que salgo De mis deudas Que es el proceso Que yo debería De acelerarlo más También puedo ir trabajando En la generación Del hábito De ahorrar Aunque sea un monto Chiquitito En este momento Porque eso es lo que se puede Dadas las circunstancias De endeudamiento En las que me encuentro No dejar de lado A lo mejor Dice ¿Sabes qué? Voy a guardar Mil pesos Para el ahorro El resto Se va a ir A las deudas Pero esos mil pesos Se van a volver Recurrentes Son mis primeros mil Y la siguiente quincena Ya voy a poner Otros mil O otros quinientos Y de esta manera Mientras estoy trabajando En mi proceso De salir de deudas Puedo también Empezar a trabajar En mi proceso De adoptar El hábito De ahorrar Termino las deudas Ya me siento Familiarizado Con el ahorro Ya vencí Esa barrera mental De que no se podía Ya tengo una lanita Acumulada Y ya va a ser Mucho más fácil Que me encarrile Y continúe En este tren De ahorrar E invertir Me parece perfecto Pagar deudas Pues es Es un gran objetivo Es un mega regalo También de fin de año Claro De tranquilidad De tranquilidad Otra opción Puede ser Por supuesto Empezar Ponerle esa primera piedra Para su ahorro Para retiro Recuerden Que no es Tan importante Que sea un Mega presupuesto Lo importante Es aprovechar El mayor tiempo Que tengamos Aunque sea Un ahorro Más chiquito Y bueno Ya ir empezando Con eso De repente Como que Siento que Las personas Luego tienen Mucha desesperación Como de Mucha ansiedad De no he empezado No he empezado No he empezado Pero No accionamos Y entonces La ansiedad Sigue creciendo Y sigue creciendo Y dicen Híjole Es que hace dos años Ya estoy con esto Y no he empezado Y no he empezado Bueno A lo mejor Con este ingreso extra De finales de año Puede ser un buen momento Para iniciarlo Además De que si a ustedes Les interesa El tema De los beneficios Fiscales O sea Hacerlo deducible Pues todo lo que entra Hasta el 31 de diciembre Del 2024 En este caso Ya va a ser deducible Para en abril del 2025 Para la declaración anual Además en este caso Es un buen momento Tú puedes ayudar A todos los gastalones De la gastadera podcast A entenderle muy bien A los planes personales De retiro Tomar decisiones Explicar justamente Esta parte Del beneficio fiscal Cómo Cuánto También esto es importante Cuánto es como Lo que puedo empezar Se puede pagar anual Mensual Puede pagarse Con tarjeta de crédito Puede incluso Diferirse a meses Sin intereses Este pago específico Del ahorro para el retiro Entonces tú puedes Asesorarlos En todo ese proceso Para que tengan también Toda la información necesaria En este momento Clave en el año Sí, claro, claro Con todo gusto Platicamos Nos echamos un cafecito virtual Y por supuesto Que vamos Respondiendo dudas Puede ser un buen momento Para iniciar Ese plan Que desde hace mucho tiempo La estás pensando Escríbanle por favor A natalilagarda Arroba mi plan Guión bajo a futuro En Instagram También aquí Siempre les dejamos En la descripción De los videos Nuestras redes sociales Para que den este paso Es importante también Tener esa oportunidad Del tiempo De platicar Con un experto En el tema de retiro Para que te dé Toda la visión necesaria Para que tú puedas Tomar una decisión O no También a lo mejor Dices, ¿sabes qué? Pues ya me explicaron Ya me dijeron El detalle De este tema De ahorro para el retiro Y en este momento No me siento todavía Listo o lista Para dar el paso Pero al menos Ya tienes información El problema es cuando Van pasando los años No nos acercamos Con alguien Que nos pueda Asesorar al respecto Y tenemos ideas Preconcebidas Que no necesariamente Son correctas Y aunque sean correctas Hasta que no entremos En acción No vamos a A ver resultados Muy, muy importante Cada año En el tema de retiro Cuenta y cuenta Muchisísimo Así que No dejen ya Para el 2025 Este tema ¿Qué más podemos hacer Con el aguinaldo? Otra vez Esta no es una lista De todas las cosas Que se tienen que hacer Al mismo tiempo Esto también Ojo No caigamos En esta tensión De decir Es que son tantas cosas Que no sé por dónde empezar Empiecen por definir Lo que para ustedes Es importante Y relevante Y fundamental Y a partir de ahí Decidirán Porque luego Queremos hacer todo Al mismo tiempo Y terminamos haciendo nada Entonces aquí Son varias opciones Ustedes elijan La que les suene Les resuene Y a partir de ahí Pues arranque No, pero Son varias No necesariamente Se tienen que hacer todas ¿Qué tal Que ya tenemos Cubiertos algunas cosas Fondo de emergencias Ahorro para retiro No sé No tengo ahorita Gastos Deudas Entonces Está la opción También de que Podamos invertir Ese dinero Y entonces Que ese dinero Como no lo gastamos Lo fuimos a invertir Nos esté generando Rendimientos Podemos utilizar CETES O SOFIPOS O fondos de inversión O sea Hay varias opciones También En caso de que Ustedes no tengan Que gastar ese dinero En algo más Puede ser También una buena inversión Sí, claro No porque digas Ay, no, sabes Que ahorita no tengo deudas Entonces no me preocupo O ya mi fondo Para el retiro El de emergencias Ya están hechos Pues ya no viva la vida El tema De las finanzas personales También es algo Que está en constante Trabajo O sea No es como Ay, ya hice mi presupuesto Un mes Y me olvido de él El resto de la vida Todo el tiempo Hay oportunidades De crecer De mantener la estabilidad La tranquilidad Entonces ¿Qué otras cosas Podemos hacer? Proyectos De ahorro E inversión De largo plazo El enganche de una casa Iniciar un negocio Juntar para un posgrado En fin ¿Qué cosas Nos pueden también Dar este empuje Hacia el crecimiento En el ámbito Que ustedes Decidan Y necesiten Crecer ¿No? También Algún curso Que ustedes Hayan querido hacer Que les permita También Actualizarse En su profesión O algún área Que siempre han querido Conocer Y que hasta el momento No se han atrevido O no han podido arrancar Bueno Alguna capacitación Un curso Una escuela La de algo Que les interese Cosas que les den Crecimiento De manera integral Insisto ¿No? Tanto profesional Personal Algún talento Que quieran desarrollar Y no lo han hecho Quizá también Pueda ser una buena Oportunidad De empujar eso O incluso estoy pensando En adelantar pagos O pagos a capital De créditos hipotecarios O de créditos automotrices Que ustedes tengan Pueden hacer pagos a capital Y eso disminuye El tiempo de su crédito O disminuyen los pagos Que tienen que estar haciendo Esa también es una Muy buena idea Y también Otra cosa Que se pudiera hacer Es este planificador De gastos importantes A lo largo del año Y que digas Oye Ya decíamos hace ratito Ya viene el predial Ya vienen colegiaturas Ya viene el pago Del seguro El seguro de gastos Bueno Incluso si no tienen Seguro de gastos médicos mayores Puede ser el momento Indicado Para contratarlo Y ya cada año Como lo van a contratar En una época Donde tienen ingresos adicionales Bueno Pues ya sabrán Que hay Un recurso Para pagar ese seguro De forma anual O decíamos Vienen gastos importantes A lo largo del próximo año Que puedo a lo mejor Ahorita reservar Los gastos importantes Del primer trimestre Del siguiente año Quizá puede ser Una buena oportunidad O algo tan sencillo Como pretender llegar A enero con dinero Si dices ¿Sabes qué? Pero a mí no me están Ahorita dando lata De que ya define Tus prioridades Metas, objetivos Y plazos sagrados Bueno Llega a enero con dinero Y en enero con calmita Ves cuál va a ser Ves cuál va a ser el destino De esa lana Sí, nuestra intención No es abrumarlos Por supuesto Sino abrir Una lluvia de ideas De cuántas cosas Podemos hacer Más allá De gastarlos Sin que haya Un retorno De algún tipo Como satisfactorio Incluso ayudar A la comunidad Porque tenemos Toda esta lista De cosas que hemos hablado Pues sí Son en beneficio De la mejor personal De nuestra familia directa Pero puede ser Un buen momento Para destinar Una pequeña parte Y mucha gente lo hace Es de mencionarse Con este dinero adicional Poder llevar una parte A personas O comunidades Que no están tan favorecidas O albergues Grupos vulnerables Grupos de personas Que ayudan a los animales Que hacen reforestación Pero hay N cantidad De causas Que podríamos apoyar En comunidad Y que también Es una manera De llevar Ese dinero A un buen punto E incluso Si quieren Consumir Y comprar regalos En esta época También hay Empresas locales Ayudemos Ayudemos comprando Es decir Apoyemos A los negocios locales Consumamos local Siempre y cuando Obviamente sean cosas Que yo necesite Que me sirvan Para mis objetivos De regalos Etcétera Apoyemos a comercios locales También apoyemos A estos negocios Que tienen Iniciativas sociales Es decir Que muchas veces Yo puedo hacer Alguna compra Que parte De lo que yo Adquiero Se va a ir Se va a ir A una causa social Que también Esto se convierte Ya en un círculo Virtuoso A la hora De consumir Entonces también Veamos de qué manera Parte de lo que Gastamos Durante el mes De diciembre Puede tener Un fin Que vaya Más allá Del simple gasto Y que pueda ayudar A los demás En diciembre Y a lo largo del año Si tienen ustedes Esta oportunidad De poder Ayudar A crecer A alguien más A través De también De su trabajo Y de su organización Es una de las virtudes Que estamos buscando También Y del equilibrio En las finanzas personales Lo que ganamos Lo que invertimos Lo que construimos Y lo que podemos Dar a los demás Entonces Bueno Para cerrar Quiero tomar un minuto Para hablarles A todas esas personas Que no tienen aguinaldo Ya se me había olvidado No, no, no Es que yo lo tengo presentísimo Porque yo los entiendo Yo los Desde aquí los abrazo Sé que es difícil Durante toda Personalmente Durante toda mi vida laboral Nunca he tenido aguinaldo Estaba haciendo Un recuento Nunca he tenido aguinaldo Por diferentes situaciones Entre que he sido Emprendedora Y que también He estado en trabajos Donde desafortunadamente No 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 ha habido Ese tipo de prestaciones Que debería de haberlas Porque son prestaciones Pues Básicas Básicas Pero yo sé que muchos Pero muchos de ustedes Están Viven en esta situación Y es difícil De pronto ver Que todo el mundo Eh, 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 eh No, o sea Los 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 Gastos De todas las personas Alrededor aumentan Todo el mundo anda comprando Que su regalito Y no sé qué Y uno se siente Comprometido también A endeudarte O aumentar Aunque realmente Tus ingresos Se mantuvieron Igual que todo el año Entonces, eh, por una parte Si eres emprendedor Y estás iniciando Entiendo completamente Que no tengas En este momento La estabilidad financiera En tu negocio Para darte Ese aguinaldo A ti mismo Pero considera Que en algún momento Si es muy importante Que lo empieces A tomar Como parte De tu Sueldo Incluso, ¿no? O sea Que empieces tú mismo A apartar Durante todo el año Si quieres hacer Un pequeño ahorro En alguna Sofipo En algún tipo De inversión En CETES Incluso si tú quieres Ir haciendo Ese apartadito Mensualmente Para que efectivamente Al final de año Te puedas dar Este gusto A ti mismo De que tienes Un aguinaldo Es una Puede ser una Muy buena idea Para el 2025 En este caso Y si no es así Si no En este momento No estás En esa posición Pues Observa esto Que te estoy diciendo Te puedes sentir Presionado A gastar de más No es necesario Que lo hagas Busca maneras De también Cómo apapacharte De diferentes formas No necesariamente Tienes que tener Un aguinaldo Para sentir Que estás como Dándote este regalito De fin de año Y la otra La última sería Platica con personas Que estamos En la misma situación O que hemos estado En la misma situación Para compartir De pronto Esta como Frustración O desánimo Que se puede sentir Muchas personas Están pasando Por lo mismo Y puede ser Una buena idea Que te juntes Ahí con otros Emprendedores Para compartir Esto Y ver cómo Pues se puede También terminar El año De buenas maneras Viendo Crecer tus Pequeños Y medianos Negocios Y Teniendo mejores Planes O planificando Mejor a lo mejor El próximo año Para que efectivamente Puedas tener Un aguinaldo De ti para ti Y si la gente Que los quiere Verdaderamente Los quiere Los va a seguir Queriendo Con o sin regalos Los entenderán Los apoyarán Y sabrán Que no es el momento No se anden Volviendo locos A ver Viendo de dónde Sacan para este tema A veces no se puede Y lo mejor Que se puede regalar Es la compañía El respeto La tensión El tiempo Y suena esto A un discurso De ay sí Mendigos codos No, no, no Es así Este cuando se puede Se puede Y está todo a dar Cuando no Seamos realistas Y valoremos Lo verdaderamente importante Que estamos vivos Que tenemos A nuestra familia Quienes la tengan Afortunadamente Y ese es El mejor regalo Que se pueden dar Recuerden también Que pues estamos Todos los miércoles Con la gastadera podcast Nos vemos La próxima semana Les mandamos Un gran abrazo Y que Sus aguinaldos Les rindan Y los puedan aprovechar Ahora sí Lo mejor que se pueda Este año Hasta la próxima Gracias La gastadera podcast Grabado desde Hermosillo Sonora En los estudios De Streampot Estudio Es un podcast De cultura financiera